Envejecer no es opcional a menos de que te mueras. Escucho todo el tiempo a la gente de todas las edades hablando de la edad. Y que si ya estoy rupo y que ya estoy viejo y que si, quién sea qué. Y me parece que es una de las conversaciones más, me van a disculpar, inútiles y tontas en las que podemos emplear nuestro tiempo. Me encanta este rollo de que la edad vale madre, amiga. Porque es verdad. Ah, fíjate que todo comenzó porque honestamente yo tengo 60 años y estoy, de hecho, ya estoy más a los 61 que a los 60 y me siento verdaderamente llena de vida, me siento muy feliz y además desde hace un tiempo, porque no ha dejado de ser así, estoy pasando el mejor momento de mi vida. Entonces, ¿en qué momento la edad ha sido un impedimento, aunque haya una rima ahí, no ha sido un impedimento en la edad ni un obstáculo para estar en una etapa mucho más feliz y plena que cuando tenía 25 o 35 o 40 años? Hoy estoy como que llena y rodeada de felicidad, dueña de mis decisiones, de mi diálogo interno, mis planes sé que son posibles siempre que los organice adecuadamente. Y entonces, pues, oigo, escucho todo el tiempo a la gente de todas las edades hablando de la edad. Y que sí, ya estoy rujo y que ya estoy viejo y que sí, quién sabe qué. Y me parece que es una de las conversaciones más, me van a disculpar, inútiles y tontas en las que podemos emplear nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque envejecer no es opcional a menos de que te mueras. Número uno. Número dos, el hacerte mayor trae consigo también un montón de regalos. Número tres, si ya sabemos que vamos a llegar a esta etapa de la ancianidad eventualmente, ¿por qué no mejor prepararnos para llegar a toda en plenitud, dentro de lo más posible de tus facultades físicas, mentales, financieras, haciendo un plan de vida? Y entonces todo el proceso lo vas viviendo en lugar de padeciendo. Y por último, dejar de pelearnos con algo que colectivamente, ¿cómo se llama? Vamos a compartir en distintas etapas, que es la tercera edad, la ancianidad y eventualmente la muerte. Claro. Es decir, estarse preocupando por algo que va a pasar sí o sí a menos que te mueras antes de llegar ahí. Entonces, ¿de dónde crees? Porque le has dedicado mucho tiempo, escribiste un libro sobre el tema, lo has reflexionado, lo has estado viendo y me encanta que digas tu edad y que no la escondas, sino que la presumes de hecho y la dices con orgullo. ¿De dónde, desde tu punto de vista, nos viene este tema cultural de que estar joven está bien y estar más grande no está bien? Porque lo asociamos con que al envejecer ya no somos bellos, ya no estamos tan plenos de nuestras facultades creativas o laborales o ya no podemos ejercitarnos suficiente como para manejar una determinada cosa mecánica en una fábrica o hacer alguna actividad que requiera de un esfuerzo físico. Y no es cierto. Si tú cuidas de tu carrocería, de tu cuerpo, de tu mente y te mantienes saludable dentro de tus posibilidades, porque luego están los imponderables y de esos no vamos a hablar, porque no están bajo el control de nadie, entonces puedes hacerte responsable de seguir siendo participativo en la parte productiva de la vida, poder seguir trabajando, participando. Y además, sí eso, que las nuevas generaciones creen que los que son mayores ya caducaron. ¿Y qué creen? No, porque hablaba yo de los regalos de la edad. Claro. ¿Cuáles son los regalos de la edad? Cada edad tiene ventajas y desventajas. Claro. Las ventajas es la sabiduría que vas adquiriendo, la experiencia que no se acumula más que con tiempo y haciendo las cosas. Esa no se compra en ningún lado. Entonces, ¿cómo puedes ser una persona especialista en lo que tú haces si no le has dedicado tiempo y años? No puedes salir de la universidad siendo un especialista en nada o ejerciendo un oficio desde hace muchos… Si no lo haces durante muchos años, no serás el especialista en esa determinada área. Entonces, una es la experiencia. Otro, la seguridad en ti mismo que se te va verdaderamente revelando de una forma deliciosa, te vas desvistiendo y despojando de pensamientos súper estúpidos, súper estorbosos, te ves al espejo distinto, te valoras de otra manera. A mí me parece que está todo bien. O sea, que hay premios que vienen con la edad. Así lo veo y lo experimento en mi vida porque tampoco podría estar hablando de este tema si yo tuviera 25, ¿no? Y esa es una decisión. Verlo así es una decisión que no ves cuando le tienes miedo a cumplir más años. Exactamente. Tú, dentro de tu filosofía de vida y todo lo que hablas en tus cursos y con toda la gente que te sigue, pues tenemos un lenguaje muy similar y está el de las posibilidades. Las posibilidades simplemente están al alcance de tu mano y es un tema de determinación. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres que alguien allá afuera determine para qué eres bueno? ¿Dónde sí? ¿Dónde ya no? ¿Y por qué sí o por qué no? Yo no, la verdad. ¿Es una actitud entonces? Es una actitud, pero es una actitud absolutamente consciente y es un compromiso contigo. Porque muchas veces vas a emprender muchas de estas misiones o aventuras absolutamente solo, sola. Entonces, no puedes tener más que tu propia complicidad. No puedes contar con nadie más. Si eventualmente el camino, tienes aliados y qué bueno, pero no puede ser así. O sea, estamos solos en esta vida y eso es lo padre. Esa es la parte padre, que las decisiones solamente dependen de ti. Puedes consensuarlas con alguien con quien a lo mejor vivas o con quien a lo mejor compartes hijos, hijas o esas cosas que yo no tengo eso. Entonces, ¿qué crees? Soy totalmente libre. ¿Fue una decisión el tema de no tener hijos? Sí, absolutamente. Humanos, pero tienes perritos, tienes a Aneta y a Willy. ¿Fue una decisión? Dijiste, yo no voy a ser mamá. Sí, totalmente consciente, desde muy chica. Decidí que no quería ser madre. Ok. Entonces, ok, es una actitud de estar muy en el presente. Porque luego preguntan, ¿cuál es? A ver, yo te pregunto, ¿cuál es la mejor edad? La que estás viviendo, simplemente. Sí, claro. ¿Es aquí y ahora? Es aquí y ahora. Antes yo no pensaba así. Cuando tomaba esas decisiones que eran bastante abstractas y un poco fáciles de explicarle, a quien me preguntara que no había mucho personal interesado en ese tema, sinceramente. Más que mi mamá y mi hermana, que estaban asustadísimas de una decisión tan absolutamente random, que yo me estaba aventando de ¿por qué no quiere tener hijos? Y yo no les quise nunca explicar realmente todo el proceso que en mi mente, porque estaba medio loquito y abstracto. Hoy hace mucho más sentido esa idea que tenía desde que era adolescente. Claro, porque ahorita ya es bastante común. Sí. Pero tú en ese tiempo no era muy común. Y mis motivos también son bastante más comunes. Antes nadie hablaba de la sobrepoblación, antes nadie hablaba del calentamiento global y de todas estas cosas que para mí son tan importantes como bien sabes. ¿Eso fue lo que te motivó? Sí, o sea, yo decía, pues es que a mí no me salen las cuentas y yo creo que si la gente se sigue reproduciendo de esta manera, pues simplemente no va a alcanzar bien para todos. Y me refiero a todo, ¿no? La comida, el espacio, el aire, y creo que tiene que ver con que siempre he sido una persona súper responsable. Y entonces yo decía, no, es que a mí no me parece responsable, está trayendo niños a un mundo que está medio descomponiendo tantito. Entonces, es una decisión absolutamente razonada. O sea, no tiene nada que ver con las emociones. Te digo que es difícil de explicar, no es fácil de… Es que te adelantaste décadas porque hablas como habla un millennial. Por eso digo que ahora mi conversación sobre el tema ya es mucho más… Ya me atrevo a decirla. Antes era absolutamente de qué está hablando esta loca. Y tiene que ver con eso. O sea, yo pensaba que una… Pienso que ser padre o madre es un acto de responsabilidad profundísimo y permanente como para que, ay, queremos tener cuatro hijos. A ver, es otra historia.